Música Los congresos de comunicación tienen como eje invitarnos a repensar la ciencia, invitarnos a repensar la situación del periodismo, de la comunicación social en general con lo cual siempre que se generan estos espacios son espacios absolutamente productivos genera conocimiento y genera un crecimiento particular después de cada carrera La gran diferencia con lo que está pasando en este congreso tiene que ver con repensar la educación o sea, cómo se enseña comunicación cuáles son las posibilidades o las herramientas didácticas y pedagógicas que tenemos los docentes de comunicación de alguna manera si queremos un mejor profesional tenemos que mejorar la calidad educativa entonces de repente generar estos espacios donde discutimos planes de estudios discutimos las formas en que los alumnos tienen que recibirse si son tesis, si son trabajos de investigación En esta oportunidad el congreso para mí tiene un significado muy particular porque tenemos la presencia de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda presentando un fenómeno comunicacional que es COEMO ante todos los representantes de Universidades de la República Argentina donde se dictan carreras de comunicación y después, bueno, un orgullo intercambiar con colegas de todo el país en esta oportunidad la Redcom a la cual represento por la Universidad Nacional de Avellaneda presentó su revista científica, la Redcom con trabajos de colegas de todas las universidades entre ellos de profesores de la UNDAO vamos avanzando y estamos teniendo un protagonismo realmente interesante en el mundo de la comunicación en la Argentina siempre los congresos de Redcom han sido sumamente importantes para la Escuela de Ciencias de la Información y obviamente para la Universidad de Córdoba tiene una doble trascendencia por un lado por la temática de la convocatoria porque hablar de la institucionalización de los debates que están atravesando en este momento las carreras de comunicación y la incidencia social realmente es importante porque no estamos hablando de las investigaciones individuales o de grupos de investigación, de equipos de investigación sino que estamos hablando de los debates que están teniendo lugar en las distintas carreras y por otro lado, la importancia que ha tenido para nosotros pero creo que para las carreras en general el anuncio del Secretario de Políticas Universitarias en relación con el apoyo para la creación de la Facultad de Comunicación que como todos ustedes saben ha sido una vieja lucha en la que Redcom ha acompañado todos estos años a Ciencias de la Información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!